Hoy hubo una vocecita por ahí que oí, vamos a hacer una canción que tenemos preparada para... fríamente calculada para este momento, que es una con la que yo casi siempre termino todo mi espectáculo, que es la canción del Colibrí. ¿Esa es la canción? Esa canción tiene una historia muy interesante porque yo la escribí creyendo recordar el prólogo de la Edad de Oro, que fue un extraordinario libro que escribió José Martí para todos los niños del mundo. Yo creía recordar una frase muy hermosa que decía, del mismo modo que los Colibrí se asoman a las flores, así deberían los niños asomarse a los libros. Entonces, bueno, escribí esta canción, pasaron los años. José Martí, como ustedes saben, es un patriota cubano muy conocido, incluso hay un centro cultural José Martí allá en la Alameda. Nosotros tenemos una sociedad cultural José Martí, esto es un detalle aparte, me acabo de acordar. El 28 de enero es el natalicio de José Martí y en una ocasión fuimos allí a donde está la estatua de Martí, una estatua de Martí de bronce muy hermosa, así, siempre las estatuas de los próceres están así. Señalando un lugar allá, inalcanzable, ¿no? Por allá. Pero bueno, les estaba haciendo la historia de... Me fui, estaba haciendo la historia de la Edad de Oro y de la frase esta, del mismo modo que los Colibrí se asoman a las flores, así deberían los niños asomarse a los libros, que fue la frase que dio origen a esta canción. Después que hice la canción, pasaron como cinco años y de repente me cae una Edad de Oro en las manos. Bueno, bueno, rápidamente fui a buscar la frase y no me la encontré. Pensé que era un problema de la edición, ¿no? A la quinta Edad de Oro que me leí me di cuenta que no era ningún problema de edición, era un problema de memoria mía. José Martí jamás dijo eso. Pero ya yo tenía hecha la canción. Entonces ahora, cuando la presento, digo que José Martí no lo dijo, pero seguramente lo pensó. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores. Se intoxicaban cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. A sus cenas y vicarias le causaban urticaria. Los jazmines y azahares, problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar, se le puso el piquito rojo. No pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá. A vivir a la ciudad en un apartamento grisito de cemento. El colibrí dejó de estornudar, pero ahora andaba deprimido. Volando solo por una ciudad, sin ningún rostro conocido. Una vida sin colores, sin jardines y sin flores. El creyó que se moría cuando entró a una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores. De muchos pétalos y se asomó a un mundo lleno de colores. Y voló hasta el horizonte, por praderas y por montes. Y las flores al pasar, no lo hacían estornudar. Y tanto pudo ver, que quiso y aprendió a leer. Entre los libros iba el colibrí. Con su piquito investigando sin darse cuenta como en un jardín. Los textos fue polinizando y cruzó la geografía con la trigonometría. Luego la filosofía, luego la filosofía, la llenó de poesías. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento. Se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando. Y la gente que leía poco a poco comprendía. Y el mundo fue feliz y todo por un colibrí. Y el mundo fue feliz y todo por un colibrí. El mundo fue feliz y todo por un colibrí. Y el mundo fue feliz. Y el mundo fue feliz. Y el mundo fue feliz y todo por un colibrí.